Yo les voy a contar Una de las primas Tiene un novio gordito carpintero Y con un clavito Pero ¿Pero cuál? ¡Buena, Natalia! ¡Pero cuál! ¡Andrea! ¡No! 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 Tiene un novio carpintero Que le llaman el gordito Y creen que por ser gordo Él no clava su clavito Tiene un novio carpintero Que le llaman el gordito Y creen que por ser gordo Él no clava su clavito Pero ya dice el refrán Lo que dice este gordito Que el martillo más pesado Clava el clavo más prontito Pero ya dice el refrán Lo que dice este gordito Que el martillo más pesado Clava el clavo más prontito Préstale, préstale, préstale tu cajoncito Préstale, préstale para clavar tu clavito Préstale, préstale, préstale tu cajoncito Préstale, préstale para clavar tu clavito ¡Y a este gordo! ¿Quién cero ganó? ¡Natalia! ¡Natalia es capaz! ¡Andrea! ¡Andrea ha dicho cuerda! ¡Y Claudia! ¡Pero qué, ni vuelve a hacer! Tiene un novio carpintero que le llaman el gordito Y creen que por ser gordo él no clava su clavito Tiene un novio carpintero que le llaman el gordito Y creen que por ser gordo él no clava su clavito Pero ya dice el refrán lo que dice este gordito Que el martillo más pesado clava el clavo más prontito Pero ya dice el refrán lo que dice este gordito Que el martillo más pesado clava el clavo más prontito Préstale, préstale, préstale tu cajoncito Préstale, préstale para clavar su clavito Préstale, préstale, préstale tu cajoncito Préstale, préstale para clavar su clavito ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora nosotras le vamos a decir la verdad ¡El gordito carpintero es el novio de Mónica!